La plaza del buen alcalde o también conocida como la plaza de Béjar, ocupa en la actualidad lo que fue la primera casa solariega de los señores de Cerralbo, del siglo XVI, con su capilla, caballerizas, corrales y jardín. La segunda se construyó en la plaza mayor, dejando esta para diferentes usos, cuartel y convento de monjas descalzas. Después de la marcha de las monjas cayó en desuso hasta su ruina y desaparición. En 1849 se decidió convertirla en plaza. A un lado de esta plaza se levanta una casa con soportales en cuyo solar se alzaba la Casa de las Almenas, que fue residencia del general Errasti en 1810. Después se empleó como teatro principal hasta que se incendió en 1914. La plaza ha sido conocida con varios nombres, la Plaza de las Descalzas Viejas, la de la Contaduría, Plaza Nueva, Plaza de Béjar y finalmente en 1929 se dedicó al buen alcalde. En este mismo lugar se celebra el Mercado de los Martes, recordando el privilegio concedido por los reyes católicos a Ciudad Rodrigo en 1475. En la actualidad, cada martes se pueden adquirir productos hortofrutícolas cultivados en las huertas del río Águeda, así como otros productos artesanales de la tierra.